Buenas amigos, bienvenidos, continuamos con los pedidos, y en esta oportunidad, el campeón, España, y empezamos nomás con Iker, el mostoleño Casillas, un saludo para Móstoles, 31 años, 91 en la valoración, Piqué, defensa central, número 3, 25 años, 87 de valoración, Sergio, la bestia Ramos, que ya no tiene el peinado blondo, y que siempre se manda unas declaraciones bastante entretenidas, 26 años, 85 de valoración, Arbeloa, también de los merengues, número 17, 29 años, y 80 de valoración para el lateral derecho, lateral izquierdo Jordi Alba, número 18, con 23 años, y 86 de valoración, Sergio Busquets, dicen que es un poco teatrero este, volante defensivo, 24 años, y 88 de valoración para Busquets, Xavi, la máquina, volante número 8, 32 años, 97 de valoración, Andrés, el fantasmita Iniesta, el número 6, con 28 años, y 97 de valoración, Pedro Rodríguez, este hombre, ariete del Barça, que lo quiere el PSG, se rumorea, 25 años, y 79 la valoración, Volante ofensivo, Cesc Fabregas, número 10, 25 años, 90 en la valoración, Soldado, número 14, 27 años, 75 de valoración, Víctor Valdez, número 12, 30 años, y 89 en la valoración, Este que se quiere ir del Barça, al final de esta temporada, Pepe Reina, número 23, 30 años, y 87 de valoración, este hombre, El Nápoles, Raúl Elbiol, defensa central, número 2, 27 años, y 82 de valoración, Azpilicueta, lateral por la derecha, 23 años, y 83 de valoración, el número 5, Monreal, lateral por la izquierda, número 19, 26 años, y 78 en la valoración, Javi Martínez, número 4, volante, 24 años, y 88 de valoración, Jesús Navas, con la cazaquilla, número 22, el volante por la derecha, Tiene 26 años, y 87 de valoración, Santiago Casor, la número 20, Del Arsenal, 27 años, 87 de valoración, Silva, número 21, 26 años, y 88 de valoración, el hombre del City, Juan Mata, el número 13, el número de la suerte, 24 años, y 81 de valoración, para este segundo punta, David Villa, el número 7, Ariete del Atlético, también, 30 años, Y 82 en la valoración, y terminando, muchachos, La plantilla de este equipo español, Torres, el niño, Con el número 9, 28 años, Y 78 en la valoración, Ahí estaba la plantilla, muchachos, De el mejor, Hasta Brasil, Nosotros nos vemos, y que estén super, Y paciencia, paciencia, Con los pedidos, nada más, Que se vienen, Bueno, nos vemos, Chau chau.